La receta de hoy, bacalao con calabacín, patatas, bacalao, calabacín, cebolla, 2 ajos, 2 huevos, patatas y leche. En este caso voy a poner leche de coco porque me he quedado sin leche, pero podéis poner leche normal. Una vez que tenemos limpios los alimentos, vamos a cortar la patata. Podéis hacerlo con una candorina, pero bueno, podéis utilizar el cuchillo. Van a ser las patatas, tienen que ser patatas paja. Son esas patatas muy finas. Y a mí como no me gusta comprarlas, las hago. Bueno, me quedo aquí cortando patata. Tenemos la patata cortada, finita, este tamaño, como os digo, tipo paja. Me ha llevado unos minutos, pero sinceramente yo prefiero hacerla antes que comprar esas patatas. Yo os aconsejo que la hagáis si podéis. Hay que tener un poquito de paciencia, pero a ver, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Y quién me iba a decir que yo estaría hablando de esto. No, porque he sido la impaciente número uno, siempre. Hasta que aprendí que no, que no, que no, que las cosas requieren paciencia. En una sartén vamos a calentar, o sea, vamos a calentar, vamos a freír las patatas. Vamos a ver, dejamos que se vaya calentando el aceite para las patatas. Y continuamos. Vamos a poner cebolla, o sí, más o menos. Cortamos también, fina, la cebolla. El calabacín prefiero hacerlo con la mandolina. Que nos quede cuidado. Si no tenéis, pues ya sabéis, con un pelador de patatas también podéis arreglar. O con un cuchillo, pero vais a tardar un poquito más. Estas tiras las voy a cortar ahora en dos. No le añado el cal. Ponemos unas gotas de aceite, no demasiada. Echamos la cebolla. La cebolla nos está haciendo color. Es el momento de añadir el calabacín. Voy a añadir un poquitín más de aceite. Al calabacín y la cebolla, le voy a añadir, le añadimos un poquito de pimienta, negra. Lo retiro ya, porque no me gusta que el calabacín esté demasiado hecho. Lo dejamos un poquito al dente. En la misma sartén donde hemos hecho el calabacín y la cebolla, podemos aprovecharla para el bacalao. Ponemos aceite en las gotas. Dos dientes de ajo sin pelar. Y echamos el calabacín y el bacalao. Tenemos listos todos los ingredientes del plato. Hacemos el huevo. Aquí tengo dos claras. Voy a utilizar estas claras de otra receta que he estado haciendo. Entonces, como me ha sobrado, voy a aprovechar. En vez de poner los dos huevos, le voy a poner solamente uno. Bueno, le ponemos este huevo. Listo, vamos a bajar el fuego. Tiene que estar muy, muy, muy lento el fuego. Para hacer esta mousse. Un poquito de leche. Fuego lento. No nos olvidemos del fuego. Un poquito más. Vamos removiendo. Para que no se nos pegue. Lo vamos consiguiendo. Así que nos quede como una mousse. Suavecita. Pues hemos acabado con la receta. Ahora vamos a pasar con el emplatado. Porque ya sabéis que para mí eso es súper importante. Antes de pasar con el emplatado, quiero probar cada ingrediente para saber si necesito ponerle sal. El macadado está perfecto. El macadado está perfecto. Voy a probar el calabacín. También. Con lo cual, vamos con el emplatado. Colocamos en el centro las verduras. Bebido, retiramos el ajo, que no lo queremos. Ponemos el baclán. Encima colocamos nuestra mousse. Y nuestras patatitas por encima. A ver, ¿quién dijo que cocinar es difícil? ¿Quién se atreve? Al toque final, una ramita de perejil. Un chorrito de aceite de oliva, de esa oliva buena. Aquí tenéis el resultado del plato. Sencillo y muy bueno. Me voy con él a la mesa, que tengo un hambre. Con la mano, vamos a ponerlos en un pompito. Ponemos el salón y un salón.